Para impulsar la creación de empresas y proyectos productivos de mujeres zacatecanas, la UAS y la Secretaría de la Mujer firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo el desarrollo económico de las mujeres a través de la incubación de proyectos productivos. Ante la presencia de autoridades estatales y un numeroso público asistente, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, subrayó la importancia de este tipo de proyectos que vinculan a la institución con la sociedad zacatecana. Así, la UAS hace sinergia con las necesidades de las mujeres zacatecanas emprendedoras y por ello la Universidad Autónoma de Zacatecas camina para seguir siendo la institución comprometida, diferente y con una nueva identidad. Gracias a todos ustedes por confiar en la UAS y gracias también a todos los universitarios que hacen de nuestra institución un lugar que da resultados y que atiende las necesidades de la sociedad.